Arquitecta, una propuesta fantástica porque es una jornada, la primera jornada y es un tema preocupante para todos en el tema de investigación, de poder mostrar qué se hace internamente en una facultad, en este caso en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, las primeras jornadas de investigación y extensión en el ámbito de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño están pensadas como un espacio de diálogo y reflexión entre investigadores, investigadoras, extensionistas, becarios y estudiantes de nuestra unidad académica. La idea es poder encontrarnos, poder dialogar en distintas mesas temáticas, a través de distintos talleres también, para poder, de alguna manera, contarnos lo que estamos investigando, lo que queremos investigar, pero además hacer conocer hacia el exterior de nuestra facultad y que el exterior nos cuente también cuáles son las necesidades y los temas que le interesan. Queremos establecer un vínculo sólido con el territorio, así que a través de la investigación y la extensión hemos planteado estas propuestas que se van a desarrollar 6, 7 y 8 de septiembre, a la cual invito a toda la comunidad universitaria para que participen. Y bueno, va a tener un espacio de mesas de diálogo para directores de proyectos de investigación o extensión, un espacio de talleres de capacitación, van a haber talleres de Cigeva, de cargado de Cigeva o NSJ, talleres de rendición de cuentas y de subsidios, van a haber talleres de repositorios digitales, van a haber mesas de experiencia donde becarios y becarias de nuestra facultad le van a contar al resto del estudiantado cómo es este proceso de postular a una beca, armar el proyecto, buscar un director y después cómo es este transitar siendo becario. Así que estas jornadas por primera vez, y cuando digo primera vez es porque antes solo eran de investigación, entendemos que la investigación y la extensión van de la mano, así que la propuesta ha sido armada de esa manera, junto a la secretaria de investigación, Eliana Perniche, y bueno, esperamos contar con la presencia de toda la comunidad universitaria. Bueno, la propuesta es fantástica. Te digo porque yo era alumna y se hablaba de la necesidad de poder intercambiar estos conocimientos y después está lo que me ha gustado siempre, es la visión del investigador que busca ese alumno para orientarlo, para que se inicie la investigación y se forma parte de este núcleo académico que es muy importante para poder proyectarse hacia la sociedad. Sí, nosotros entendemos que los becarios y las becarias, digamos, de nuestra facultad tienen de alguna manera una... deberían tener una mirada a futuro sobre una posible inserción dentro de la investigación y de la extensión, ¿no? Entonces nos parece muy importante que desde su formación académica, desde el ser estudiantes, empiecen a vislumbrar este recorrido, estos espacios en donde también ellos pueden participar, pueden estar insertos y, ¿por qué no?, encontrar un desarrollo profesional dentro de la investigación y la extensión. Ahora, sos una secretaria de investigación muy joven. Hay mucho que aprender, mucho que recorrer. Pero, ¿cuál es tu gran deseo en este punto? Bueno, en realidad, gracias por lo de joven, no soy tan joven. Pero sí, creo que el mayor desafío que nos planteamos desde la secretaría es poder llegar al territorio con los avances científicos que tenemos en el ámbito de nuestra facultad. Entendemos que esa presencia, que esa ida y vuelta tiene que ser fluida y permanente. Es decir, escuchar, escucharnos y dar a conocer. Me parece que esos tres ejes son fundamentales dentro de la investigación. Arquitecta, los mejores éxitos estaré acompañando para poder conocer algunos proyectos, algunas iniciativas que hacen bien a la sociedad y es el fin de la Universidad Nacional de San Juan. Muchísimas gracias.